Música Prometiste volver, han pasado tres inviernos Y en estos años de espera, el corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma y mi autoestima, es en el suelo Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber, cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar, a que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce El sabor de la cumbia, yo voy Esta noche te invito a bailar Esta noche te invito a bailar La cumbia chobrilla va a encantar La cumbia chobrilla sigue queriendo limpiar Porque la chobrilla va a empezar Esa noche en vivo desde Campo Alegre Una cumbia sabrosa Esa hora Oye que rico Lupa las chelas Hoy pa' chiquillos Oye que chula, sí, ya presente Oye que rico La cumbia chori Tiene sabor, tiene ritmo Vuelvo aquí Y esta noche te invito a bailar Y esta noche te invito a bailar La cumbia chobrilla va a encantar La cumbia chobrilla va a gustar Los amores a un lado ya están Y las chicas queriendo rumbear Porque la chobrilla va a empezar Porque la chobrilla va a vibrar Oye que sabrosa Y que suene la trompeta Amargoso Y esmoso ¡Ajá! ¡Vámonos, Rikis! Esta noche va a gollito El hombre que siempre anda Con las bandas y las bolsas Todos los espérame tantito Después reacciono ¡La banda burra! ¡Un saludo! Todos los activos Esta noche la familia Moñoz Esta noche la familia Moñoz Esta noche te invito a bailar Esta noche te invito a bailar La cumbia chobrilla va a encantar La cumbia chobrilla va a gustar Los amores a un lado ya están Y las chicas queriendo rumbear Porque la chobrilla va a empezar Porque la chobrilla va a abrir Esta noche con la gente de la Trinidad de Pango Mis paisanos, la gente de la disco Esta noche en Campo Alegre Con la gente de la Misega, Pueblana De Coincigo, Puebla Visita de San Luis Y los de Pes Palaupa, Guatemala Oipa, Jorge Roberto ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo para! 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 Abrazame, necesito de ti Abrazame, yo empiezo a vivir Perdóname, me necesito de mí Perdóname, perdóname Abrazame, no me tenga el reto Abrazame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname Abrazame, me necesito de ti Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivo ni razón Vuelvo a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrazame, que yo te crie yo tanto Abrazame, no sabes cuando te amo Abrazame, abrazame Uy Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar Esta noche para el icono de mi producción Tú no estás Día con día desespero más y más Pero sin útil se fue de la ciudad Nadie nos puede consolar Y solo mi herida Salvarás No me centraré un corazón Para que sepa donde estoy Si un día piensas en regresar tu vida No voy a esperar No me centraré un corazón Todas tuvimos tú y yo Tienes la banca Esperaré todas las tardes Día con día desespero más y más Siempre te llego Siempre te llego, amor mío ¿Dónde estoy? Es imposible soportar Tienes la banca No me centraré un corazón No me centraré un corazón Esta noche la familia Viral Un saludo Gracias, amigos, señora soñiga Familia Viral No me centraré un corazón 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 Tú y yo Tienes la banca Hoy para José Luis Méndez Y la señora Remedios Un saludo Para Luis Morales Y la señora Tiffany ¡Qué sabor! Hoy para Mauricio Ramírez ¡Rico! Hoy lo pasamos Si, caballeros Se ha ido más Algo de la música Sabrosito Para la gente Que le gusta la música Del pasito Del circuito Sí, sabrosona Bueno, pues nos vamos Con la música Para que ustedes Pues sigan bailando En esta bonita ocasión Así es que Leímos zombies Música con sentimiento Amy Productions Don't Who I Dicen Yo que me moría por ti Porque por ti Todas las que Mis manos Rejentó Esa noche Pagullito Están quedando Zombies Viejón Nacíste Para Mítir Pero es que La vida Es así Pero Pagó Como escenas Salieron Mal Dos Cuentas Y Ya Te Descubrí Oye Como Sigan Si Bien Hoy se te ocurre Que ahora Vas a volver A la cima Mis sueños Y Vene Y Otra vez Puedes Márchate Contigo No voy a perder Y Vene Yo que quiero mis manos En el fuego Por ti Quédate lo que no Dejas sin morir Pero Quien es A nuestros Ares Per Dejas sin morir Dejas sin morir Y Dejas sin morir ¿Qué hora vas a volver? Voy a lastimar mis cuello sin cañarme otra vez Puedes cambiarte conmigo, no voy a volver Infiel, no sé que me mis manos, no puedo por ti Quiero perderte todo, vas a ir casi morir Pero por diez años no lo sabes sentir Quiero perderte todo, vas a ir casi morir Y me paras por la presión que lastima a tus besos Y vivos y perfectos, cantando por mi piel ¿Cómo no darás mi dolor? ¿Por qué no me garcía? Con tus mismas mentiras, me va a dar ilusión ¿Cómo me hicieron vivir? Infiel, cómo se te ocurre que ahora vas a volver No destino en mis sueños sin cañarme otra vez Puedes cambiarte conmigo, no voy a volver Infiel, no sé que me mis manos, no puedo por ti Quiero perderte todo, vas a ir casi morir Pero por diez años no sabes sentir Quiero perderte todo, vas a ir casi morir Y si te ocurre que ahora vas a ir casi morir Y si te ocurre que ahora vas a ir casi morir ¡Gracias!